Hola, muy buenas tardes. Antes de nada os vamos a enseñar una imagen que resulta de lo más reveladora y que nos da una pista de cómo va la relación entre Shakira y Piqué. Bien, que ¿quién estaba con ellos? Pues os vais a enterar dentro de un momentito, os vais a tener que esperar. Quién sabe, igual terminamos anunciando una boda en todo este asunto. Fíjate que precisamente vamos con una boda, una boda de portada. ¡Comenzamos! Y lo que tampoco tiene desperdicio es la noticia que os vamos a mostrar ahora. Os hablamos de amor, bueno, de un nuevo amor. Hace ya tiempo que Isabel Gemio rompió con su ex, más de cinco años, y hoy la periodista tiene una nueva ilusión. Que ya, que ya me hago una idea de lo impacientes que estáis por ver. Soy tu dueña. No me extraña, ya donde se ha visto se ha convertido en un auténtico éxito. Queda muy poco para su estreno en la 1 de Televisión Española, pero digo yo que al menos podríamos ver algo de lo que nos puede... Bueno, ahí va, ahí va. Ya nos van dando poquitas pistas de lo que vamos a ver. Tiene buena pinta, ya falta menos para que disfrutemos de las sobremesas con Soy tu dueña. Y el que se lo pasa muy bien últimamente es Juan Peña, que va de fiesta en fiesta. El ex de Bazal Dibar no tiene pareja, pero se rodea de un importante número de amigos. ¿Te puede pasar que tu ex novia empiece una relación con un amigo tuyo? ¿Te puede sentar mejor o peor, pero pasar suele pasar? ¿Sí o no? Pues es lo que parece que les ha pasado a Martina Klein y a Alex de la Nuez. Tanto se habla de la boda de su sobrino Guillermo de Inglaterra, que parece que a Charles Spencer también le ha entrado envidia. De hecho, también parece que el hermano de Lady Di ahora sí que ha encontrado a la mujer de su vida. Es la imagen con la que hemos comenzado nuestro corazón de hoy, la de una reunión muy especial. Atención. Y en esa nueva vida alguien tiene un papel fundamental. Y de ahí que esta reunión familiar tenga tanta importancia. Luego os contamos quién no se perdió este encuentro. Pero para encuentros, el que tuvo lugar ayer aquí en Televisión Española fue lo más visto del día, mientras Raúl dejaba helados a todos los valencianistas con esto. Y bien, y no podemos dejar de hablar de alguien que hoy está muy feliz. Subirse de nuevo a su bicicleta y volver a competir era lo más importante para Alberto Contador, que ya se ha puesto a pedalear con más fuerza que nunca. Enhorabuena, campeón. Y vamos con más felicitaciones. Estamos a punto de estrenar el nuevo campeonato del mundo de motociclismo que veréis aquí en Televisión Española, cómo no. Y por eso nos hemos acordado del doctor, ¿eh? Valentino Rossi está de celebración. Hoy es su cumple, 32 años cumple el piloto. Y unos pocos menos, Sergio Canales, el futbolista, cumple hoy 20. Seguro que tienen tarta ambos. Y también seguro que en su fiesta de cumpleaños no faltará buena música como la de Rihanna, que ayer fue una de las triunfadoras de los premios Brit. Justo ahora que se acaban de estrenar como padres, algunos hablan de un posible distanciamiento entre Paulina Rubio y su marido, Colate Vallejo Nájera. En ningún momento es adecuado para una noticia así, pero menos ahora que la cantante está intentando superar la desaparición, el fallecimiento de su padre. Ya, 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 no desesperéis más. Y tú, Perico, ya te puedes alejar un poquito porque os lo vamos a contar todo. ¿Queréis saber en qué consiste esa relación o ese encuentro especial que ha tenido Shakira en Barcelona? ¿Con quién, cómo, a qué hora, cómo ha sido? Pues ya lo tenéis. Hace mucho que dejó las pasarelas, pero quien diga que Elena Christensen no está de moda es que no tiene ni idea, porque acaba de recibir, esta mujer danesa fantástica modelo, un premio muy importante. Y está clara una cosa, chicas y chicos, la veteranía es un grado. Con ella nos despedimos, mañana volveremos con más y mejor, no nos falléis. Chao.